Tarek Wigan Saad, presidente del Consejo Moral Republicano. Luego, como lo hemos hecho siempre, como la extitular dijo que se iba a inmolar en las calles de Venezuela, iba a protestar con el pueblo por la moral, la decencia, que daría su vida incluso aquí dentro de esta institución, que la verían en las calles luchando, y el pueblo la vio fue en un yate, huyendo, en aviones privados, una especie de tour mundial que va de Islas del Caribe a Colombia, de Colombia a Brasil, de Brasil no sabemos a dónde, que estaría vinculado a su esposo Germán Ferrer. La principal pieza para la ocupación militar contra nuestra nación fue la exfiscal general de la República, con cada una de sus declaraciones, con cada una de sus actuaciones. Afortunadamente, este pueblo es muy sabio y no acompañó semejante aventura. Gracias. 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 Gracias.